Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que los hermanos continuamos en esta meditación sobre la cuaresma, apoyándome en Santo Tomás de Aquino, en esta charla número 6, número 7, número 7, martes de la primera semana de cuaresma. ¿Cómo sobrellevó Cristo todos los sufrimientos? Los padecimientos humanos pueden considerarse de dos modos, dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, tercera parte, cuestión 46, artículo 5. Los padecimientos, sufrimientos humanos pueden considerarse de dos modos. Primero, en cuanto a la especie, así no convino que Cristo sufriese todo padecimiento, porque muchas especies de padecimientos son contrarias entre sí, como cuando uno se quema por fuego o es sumergido en el agua. Ahora hablamos de los padecimientos inferidos exteriormente, puesto que no fue conveniente que él sufriese los padecimientos que son causados interiormente, como son las enfermedades corporales. Entonces, él sufrió en su cuerpo, pero son golpes, sufrimientos que llegan de fuera, infligidos por otros, la flagelación, por ejemplo, la conexión de espinas, la crucifixión. Segundo, en cuanto al género, sufrió todo padecimiento humano, lo cual puede considerarse de tres maneras. Por parte de los hombres, por parte de los hombres, de quienes recibió padecimiento, pues padeció algo de los gentiles, de los paganos, Pilato era pagano, los soldados, de los judíos, y de los hombres, y de las mujeres, como se manifiesta por las sirvientas que acusaban a San Pedro, y como el servidor que golpeó a Cristo. Padeció también por parte de los príncipes, y de sus ministros, y del pueblo, según aquello del Salmo 2, 1, porque bramaron las gentes, y los pueblos, metaron cosas vanas, asistieron los reyes de la tierra, y se mancomunaron los príncipes contra el Señor, y contra su Cristo. Padeció también por parte de los amigos y conocidos, como se manifestó cuando Judás le entregó, y cuando Pedro le negó. Pedro juró que no lo conocía. Por todo lo que el hombre puede padecer, también Cristo sufrió por lo que el hombre puede padecer. En efecto, Cristo sufrió por sus amigos, que lo abandonaban. Cristo sufrió en su reputación. Cristo fue, fue el benefactor número uno de su pueblo, y lo tan tachado como si hubiera un malhechor, un blasfemo, lo excomulgaron, lo expulsaron del pueblo judío, de la sinagoga, lo acusaron, y lo condenaron por blasfemo, por un usurpador de misión, y de función, y de título, porque condenó a Cristo a muerte, por haber dicho la verdad. ¿Eres tú el hijo de Dios? Sí lo soy. Y bien ustedes, un blasfemo, un mentiroso, le dijeron. Entonces, Cristo sufre en su reputación, por las blasfemias proferidas contra él. Blasfeman contra él, y dicen que él es blasfemo. Sufrió Cristo en su honra y gloria, por los escarnios afrentas que se le causaron, en su honra. Esto es algo tremendo esto. En sus cosas, porque hasta fue despojado de sus vestiduras, en su alma, por la tristeza, tedio y temor, y en su cuerpo, por las heridas, los azotes y los clavos. Entonces, realmente Cristo sufrió todo lo que puede sufrir un hombre. ¿Y por qué Cristo sufrió? Por mis pecados, hermano mío, por tus pecados, por los pecados de cada uno de nosotros. Cristo me amó, dice San Pablo, y dio su vida por mí. Leemos, por ejemplo, en la carta de San Juan, primera carta 3.5, dice San Juan, saben que él, Cristo, se manifestó para quitar los pecados, y en él no hay pecado. Entonces, Cristo sufrió por mí, por mi salvación. También sufrió en sus miembros corporales, porque Cristo sufrió en su cabeza, la cola de espinas, punzantes, en sus pies y manos, saladrados por los clavos, sufrió en su rostro, por las cachetadas que recibió, las bofetadas, salivazos, azotes en todo el cuerpo. Entonces, Cristo sufrió en todos sus miembros. padeció también con todos sus sentidos corporales, con el del tacto, al ser flagelado y crucificado con clavos, sufrió con el del gusto, al beber hiel y vinagre, con el del olfato, al ser suspendido en un patíbulo levantado, en un lugar que los cadáveres hacían fétido, y que se llamaba calvario, con el del oído, al ser atacado por las voces de blasfemos y burladores, con el de la vista, al ver llorar a su madre, y al discípulo a quien amaba, por lo que hace a la eficacia, ciertamente, el más mínimo de los padecimientos de Cristo, hubiese bastado para redimir al género humano de todos sus pecados. Pero según la conveniencia, fue preciso, necesario, que sufriese todo género de padecimiento. Todos aquellos hermanos, nuestro Señor Jesucristo sufrió toda especie de sufrimientos que puede sufrir. Enfermedades no, pero todo lo demás sufrió para nuestra salvación, de los gentiles, de los judíos, de los hombres, de las mujeres, de los sacerdotes, de los jueces, sufrió en todo su cuerpo, sufrió en todos sus sentidos. ¿Y para qué sufrió todo eso? Para merecernos la salvación, merecernos la salvación, y por eso se llama Cristo, es el Redentor. Cristo es el Redentor, el rescatador. En efecto, deramó su sangre para hacer una nueva alianza entre Dios y no solamente el pueblo hebreo, sino todos los pueblos. San Mateo 26, 28, dice, porque esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Esta sangre derramada por Cristo es para la remisión de los pecados, y San Pablo dice, no hay remisión de pecados sin, no hay remisión de pecados sin derrame de sangre. Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. Y viene en 1 Corintios 6, 20, dice San Pablo, han sido bien comprados, glorifiquen por tanto a Dios en su cuerpo. En Gálatas 3, 13, dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición por nosotros, como dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero, de la cruz. Entonces, Cristo se hizo maldición en nuestro lugar. ¿Qué significa esto? Significa que Él cargó con nuestros pecados para destruirlos. Él cargó con nuestros pecados para destruirlos, merecernos el rescate, la salvación, el perdón. Él que nunca pecó, y bien, inocente víctima, cargó con nuestros pecados. Realmente es un fiador de primera. En Gálatas 4, 5, dice, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibieramos la filiación adoptiva, para hacernos otra vez hijos de Dios. Gálatas 1, 4, dice, que se entregó Cristo a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este perverso mundo según la voluntad de Dios y Padre nuestro. En Timoteo 1, 2, 6, dice, Cristo se entregó a sí mismo como rescate de todos. Ese es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Cristo derramó su sangre por todos los hombres, pero esa sangre derramada por los hombres tiene que ser aplicada a cada alma mediante la iglesia que Cristo fundó y los canales de transmisión de esta sangre divina son los santos sacramentos confiados únicamente a la iglesia que Cristo fundó, la católica. Y hoy, por desgracia, cualquier pobre víctima de Lutero con una Biblia falsificada, no entiende nada a la Biblia, funda su secta y toma unas frases de la Biblia y piensa que así es, se aplica a él. La sangre de Cristo me salva, la sangre de Cristo me cubre, yo acepté a Cristo como mi único sufrido salvador, ya estoy salvo. Todo esto, queridos hermanos, no es así. Cristo es nuestro salvador y la sangre de Cristo derramada en la cruz llega a nuestras almas mediante el bautismo, mediante la confesión. Cuando uno se confiesa de sus pecados, recibe el Espíritu Santo, dijo Cristo, los apóstoles, que eran sacerdotes, a quienes perdonan sus pecados, que eran perdonados, y a quienes tienen que ser retenidos. Entonces, cuando uno se confiesa, es la sangre de Cristo que nos libera del pecado. Cuando comulgamos, recibimos cuerpo, sangre, alma de unidad de Cristo, de esta manera nos cubre. Cuando asistimos a la misa, de un cierto modo estamos rociados por la sangre de Cristo, la sangre de Cristo clama por nosotros, porque la misa, ¿qué es? En lo concreto, que bien no es ni fiesta, ni banquete, ni esto, ni aquello, es el sacrificio de la cruz, hecho presente en nuestro provecho, con la misma eficacia, por Cristo mismo mediante el sacerdote. Entonces, la sangre de Cristo fue derramada por todos, y tiene que llegar a todos. De ahí la importancia de evangelizar, y de no cruzarse de brazos. Hebreos 2, 14 dice, Por tanto, así como los hijos participan de la sangre de la carne, así también participó él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte, al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Cristo dio su sangre para rescatarnos del poder del diablo. En efecto, ¿qué es lo que da poder al diablo sobre los hombres? ¿Qué bien es el pecado? ¿Y cómo se decidió el pecado? Mediante la sangre de Cristo. ¿Y cómo la sangre de Cristo llega a los hombres? Mediante la iglesia, y los sacramentos de la iglesia. No de otro modo. Cuidado. Esto que la sangre de Cristo me cubre, fuera de iglesia, porque yo lo digo, no es así. Es una palabra vacía. La sangre de Cristo nos cubre, mediante los santos sacramentos. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, tengamos conciencia que cada vez que pecamos mortalmente, perdemos esa salvación de Cristo. Nos hacemos otra vez esclavos del diablo. Por eso tenemos que alejarnos del diablo y del pecado, y sobre todo de la ocasión del pecado, confesándonos regularmente, cada mes, cada quince días mejor, no pasar el mes sin confesión, convolgando dignamente, en estado de gracia, rezando mañana y noche, rezando el ángelus, rezando el santo rosario, leyendo libros buenos, especialmente el evangelio, el catecismo, vida y obras de los santos, que son los campeones de Cristo, y alejándonos del demonio, y de sus instrumentos, que son las telenovelas, las series, y todo lo que sabemos que conduce al mal. Quieres hermanos que han escuchado esto, les pido el favor, reenviarlo a otros amigos, para que también sepan, lo que Cristo hizo por ellos, y también les aconsejo, de suscribirse a este canal, para recibir otras charlas, que Dios los bendiga, y los bendiga en el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!